A loja amigo, a loja amiga, seguimos con el pedimiento del cultivo indoor paso a paso. Hoy vamos a hacer siembra, la siembra de las semillas que hemos terminado en el video anterior, que te enseñé como hacerlo según el método OVNI. Ya tenemos percibante el indoor listo. Sí, en realidad vamos a usar ahora la luz de bajo consumo, luego vamos a instalar el balasto con la luz de mercurio para el crecimiento de estas plantitas mágicas que tan bien nos hacen. ¿En dónde lo vamos a sembrar? Primero en mágicas de plástico soplado con un sustrato ideal para el cannabis. En este caso es el light mix de tanta planta, que es un mix de turbas y lo que hace es generar una buena relación de aire-agua, es decir, mantiene la humedad ideal y también el aire necesario para que la planta genere raíces cómodamente. O sea, favorece el desarrollo radicular, se le dice. Además tiene que hacer controlado, por eso no uses cualquier sustrato. Tiene que ser un sustrato idóneo para la planta de cannabis, como este en este caso. Primero vamos a usar estas macetitas de plástico soplado, que vamos a llenar por la mitad, fíjate. Y ya te voy a explicar por qué. Luego vamos a pasar a estas macetas, root house, que son ideales, con autopodas. Esto hace que la planta desarrolle más raíces y por lo tanto, cuanto más raíces, más crecimiento. Como es arriba, es abajo. Así son las leyes de la naturaleza. Entenderlas nos permite vivir mucho mejor y aprovechar esa energía. Así que estas macetas inteligentes son ideales. Estas de 3,5 litros, luego vamos a pasar a la de 10. Pero vamos paso a paso. Hoy la siembra de nuestras semillas germinadas, según el método OVNI, que es un método súper sencillo y ya lo has visto en el video anterior. Vamos a ver cómo quedaron. Estas son las purple kush. ¡Wow! Mirá esto. Mirá las raíces que tiraron. Ahora acá te quiero contar algo. Lo ideal es hacer la siembra cuando el brotecito recién se asoma. ¿Por qué? Porque de esta manera es más riesgoso. Podemos partirla y la planta fue. Inclusive este método de germinación lo que nos permite también es comer. Uno podría en un brote comer una planta entera. Fijate lo que es el poder nutritivo de los germinados. Cuando siempre te digo, comés semillas germinadas, en un plato estás comiendo un montón de plantas juntas, imagínate. Imagínate si nos comiéramos esa purple kush de una. Pero fíjate, es por eso te digo que esto que nos pasó es que creció demasiado rápido. Y ahora hay que tener extremo cuidado, extremo cuidado en no partir la raíz. Todo lo que ves blanco y el tallito es raíz y debe ir abajo de la tierra. Vamos a ponerle un poquito más hasta cubrir. Con mucho cuidado porque estas plantitas son como bebés, recién nacidas. Por eso es que no las vamos a regar con regadera, sino con rociador. Después te van a ir acomodando, uno las puede ir guiando como hace el doctor Sativa. Así que no te preocupes si no queda en el centro, no pasa nada. Lo importante es que no partas el tallito blanco y la raíz. Fundamental. Y con mucha delicadeza vamos humedeciendo este sustrato de turbas, que lo que nos va a permitir es controlar la humedad, que la tierra se mantenga aireada, que eso es fundamental para el desarrollo radicular. Y ahí está. Ya estamos listos para ponerlo en el himno. Tenemos la purple kush. Y vamos con una choco a lo que es saber cómo quedaron. Esto es otro tip. Esto a las raíces no les gusta mucho estar en el contacto con el aire, porque a la raíz les gusta la oscuridad. Así que apenas tenés que hacer algo, no pudiste continuar con la tarea, cerralo. Cerralo con cuidado. Y ojalá hacerlo en un lugar más bien oscuro. A ver cómo están las choco lopes. Viste que te decía, no las molestes, que crezcan tranquiles. Mirá. Mirá, salieron las tres. Esta ya se desprendió de la semilla. Claro, esperamos mucho tiempo. Para hacerlo, lo ideal es entonces... Mirá, fijate. ¿Ves cómo está seco el papel? Está atrapado ahí. Entonces lo podemos partir. Por eso, hacelo justo cuando sale la puntita blanca. Ese es el momento para... terminar. Si te pasa esto, que el papel está medio seco, mojalo un poquito para no partir la raíz y vamos a plantarlo con papel y todo. En el caso que no se desprenda, mandale papel igual, que es biodegradable, viene de las plantas, la celulosa, viene de los troncos. Así que no pasa nada. Porque es preferible eso antes que partir la raíz. Mirá, mirá hasta dónde siguió. Mirá hasta dónde siguió. ¿Lo ves? Hay que tener un cuidado. Por eso siempre hacelo cuando está cortito el brote, apenas sale. Mirá, ya estaba necesitando agua este plato. Bueno, ahí vamos. ¿Ves? Le dejé un pedazo de papel. Bueno, es mejor eso antes que partir la raíz. Vamos a poner un poquito más de tierra. Y regarla bien porque necesitaba agua. Menos mal, ¿eh? A buena hora estamos haciendo la siembra. Y estas plantitas hay que cuidarlas como bebé, como el bebé que llevo en la panza. Siempre hay que mantenerla alimentada, la embarazada, igual a los brotes. Con agua, con buen sustrato. Y otro tip importante. Estamos regando con agua y micorrisas. Y eso lo que hace es favorecer también el desarrollo fuerte de las raíces. Después te voy a pasar todos los links donde podés conseguir todos estos productos. En todos los grow shops del país están. Y si no los cultivo urbano... ¡No, no, no! ¡No me! ¡No me dan una planta! ¡Guau! Bueno, otro tip importante. Hacer esto lejos de los gatos. Creo que la partió. ¡Uuuh! Bueno. ¡Qué peligro! ¡Ay, ay, ay! Lejos de los gatos bebés. Vamos de vuelta. Ojalá que agarre. Justamente se estaba diciendo las micorrisas. Ahí creo que Chompi partió un poquito de la raíz. Pero si le ponemos micorrisas y este buen sustrato, tal vez... Agarre vuelo. Vamos a ver. Vamos a hacer seguimiento. Todas estas cosas está bueno que pasen. Porque te pueden pasar a vos en casa y decir... ¡Uy! ¿Ahora qué hago? Bueno, pasan. Es así. A ver esta. Vamos a agarrarlo un poquito más. Entonces, agua con micorrisas que favorece el desarrollo de las raíces. Es mico, quiere decir hongo y es un microorganismo beneficioso para las raíces, justamente. Hace una simbiosis ahí en la tierra y todos están contentos y felices. Las raíces y el intercambio que se produce, que todos ganan ahí. No, no, no lejos. Chompi, por favor. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Porque esto se descontroló. Tenemos que estar... Vamos ahora a sembrar todas, como te mostré recién. A prender la luz del indoor y a cerrarlo bien a prueba de Chompi. Nos vemos. Hasta la próxima.